¡Se ve, se siente, democrata presente! ¡Rubén, presidente! ¡Ya se van! 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 ¡Ocha bata! ¡Ocha bata! ¡Ocha bata! ¡Rubén, presidente! ¡Se ve, se siente! ¡Rubén, presidente! ¡Alaría! ¡Costa! ¡Viva Cochabamba! ¡Cochabamba! 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 La vez que he venido a esta tierra, solo he recibido afecto, cariño. Y porque en el espíritu de todos los Cochabamba se siente esa esencia de bolivianidad. Y nosotros no tenemos más palabras que gratitud. Todos los demócratas, no hay jefazo, ni hay cacique, ni hay caudillo. Aquí hay liderazgo de todas partes de Bolivia. Que nos sacamos la camiseta de la región para ponernos la roja, amarilla y verde de la patria. En noviembre es un potencial candidato presidencial. La gente ya lo proclama, ha escuchado. Yo lo he dicho. Yo lo he dicho. Yo soy un hombre de campo. Soy un campechano y no le hacemos lance a la jeringa. Pero sí, soy un demócrata, profundamente demócrata. Y aquí hemos dicho los demócratas que vamos a respetar noviembre. Y dirá de abajo hacia arriba, en estos diálogos que estamos haciendo por todas partes del país para presentarle una propuesta de un cambio, pero verdadero. No de cambios para que nada cambie. De un cambio que sea específicamente para los que sufren más, para los que tienen menos. Para que encontremos prosperidad para el pueblo boliviano. Y en ese congreso decidiremos quién será el candidato. O si tenemos que hacer una alianza por el bien de Bolivia. Bueno, pues el cariño de la gente, el cariño del movimiento. No se olviden de que hemos sido la verdadera resistencia democrática de este país. Aquí están los liderazgos. Aquí están los héroes que han contagiado al país. Por eso es que estamos felices y con una gratitud inmensa a la YAC. Por este apoyo que nos han dado al movimiento demócrata social. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades ¡Que viva los demócratas! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva!